Ahí están las primeras imágenes de los hijos de Britney por Golden Goliath Fueron, son cuatro hembras y tres machos A ver, vamos a empezar, este Es Hembrita Ella es Hembrita, miren Llévatela ya Él es Machín, él es Machín Ahí está, miren Con los colores de Goliath Mmm, son bonitos Este también es Machinzote, miren Ahí está el Machín El Machín Rhin, este es el más grande de la camada Machín Dos, van dos machos y una hembra Luego este Este es Hembrita También, así sí, Hembrita Ahí está Borrada, güey, porque no puede durar mucho el video Ella es otra Hembrita Está bien bonita y bien chiquitita, miren Bien cortita Ella es otra Hembrita Y falta Este Machín, este Machín, miren Los colores de Golden Goliath Blanco con gris Ahí está otro Machín, todos muy masivitos Con mucho stop Y esta última Es la Hembrita También colores de Golden Goliath A ver Miren Que bonita Miren mamá Ahí está Para todos los amigos que nos Adquirieron una lección Ahí están los cacharritos Miren Miren